¡Suscríbete! ¡Crees que nunca acabará! Porque la verdad dentro de ti es la solución Lo que hay es romper el silencio será tu liberación Y es hasta no he salido por él No puedes saber brillar ¡Crees que nunca acabará! ¡Gracias! 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 What do you do? I'm born and grown Where you have been born so far What do you do? I'm the most I'll make you Talk for yourself Talk for yourself Talk for yourself Talk for yourself El sol es marcha donde se hacen Odenos a que si no, cielo de oro y ambición Soledando a las personas a vivir bajo la depresión A vivir bajo la manipulación Tirados sobre el sol es A todos tres hombres Odenos a que si no, cielo de unión y ambición Ocultar la verdad Llegarlo a liberar Todas costumbres ya te volver Más de los dictadores Hoy nos trataremos Más de los que siempre moriré Tu perdón Tu perdón Tu perdón Ocultar la verdad Llegarlo a liberar Todas costumbres ya te volveré Malditos dictadores Padre los canales Más de los que siempre moriré Te perdón 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!